Basura hasta en una cantidad de 7 toneladas esparcida en la zona de bañistas es lo que están dejando turistas que acuden los fines de semana a playas del sur como Guatabampito y Las Bocas, zonas que continúan restringidas al acceso de 1.000 vehículos por día para evitar contagios de COVID-19. Hasta el momento, el Comité de Seguimiento a la Reactivación Económica y Pandemia del COVID-19 de Guatabampo no ha determinado liberar completamente estos sitios recreativos después de dos fines de semana en que abrieron en forma restringida. Eduardo Méndez Cabrera, director de Salud Municipal de Guatabampo, informó que no está siendo rebasado el límite de automóviles que fijaron pues todavía mucha población sigue resguardándose en casa en la medida de lo posible.